Con el fin de Succession tendremos el final de la televisión como la conocemos gracias a que el streaming la desvivió. En parte sí. Háblemos de todo lo que está pasando con los escritores y series y streaming. El día de ayer anunciaron que después de 15 años de paz, el sindicato de escritores de Hollywood nuevamente estará en huelga. Esto la verdad ya lo veíamos venir porque gracias a las plataformas de streaming, los escritores, y bueno mucha gente del medio, no están siendo compensadas como deben de serlo o como antes lo hacían con un modelo tradicional de televisión. Lo que pasa es que al menos en Estados Unidos, cuando tú participas en una producción, ya sea como escritor, actor, extra, lo que sea, al haber estado en esa producción, tú además de tener tu pago inicial, tú sigues monetizando ese trabajo gracias a las regalías. O sea, si alguien escribió un episodio de televisión o alguien fue un extra, un episodio de televisión hace 15 años, si seguimos viendo ese episodio de televisión, esa persona sigue ganando dinero. Tal vez no tanto, pero sí sigue ganando dinero. Entonces lo que está pasando ahorita con el surgimiento de las plataformas de streaming es que la compensación no es la misma. Antes en un episodio de televisión, pues si la productora o el canal de televisión volvía a pasar ese episodio, tú sabías que ibas a tener regalías de haber puesto ese episodio. Pero con las plataformas de streaming es muy difícil saber cuánto vas a recibir por ese episodio. Y menos si tú originalmente participaste en una producción de algo independiente y luego una plataforma de streaming, compró los derechos de esa serie y pues tienes menos control sobre el dinero que te van a pagar, sobre el deal. Porque antes, si directamente trabajabas con una network, decían, por ejemplo, vas a ganar 5% de las regalías. Pero ahora las plataformas de streaming es de que no. Yo a la productora le voy a dar 10% y ya que la productora ahí vea cómo le hace con ustedes. Y bueno, eso solo hablando meramente del pago. Porque otra de las razones por las que están en huelga es porque el hecho de que todo sea en streaming no asegura que vayan a estar contratados. O sea, antes un canal de televisión contrataba a los escritores y ya tenían trabajo seguro por un año, pues lo que duraba de que una temporada de una serie. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocaba que las series empezaban como en agosto o septiembre y terminaba la temporada por allá de mayo. Y en verano teníamos las miniseries o estas series como que iban probando. Ahorita con el streaming, la verdad es que cada viernes tenemos una serie nueva. La cual para trabajar en ella te contratan en un periodo de, por ejemplo, 3 meses. Entonces nada más en esos 3 meses tienes trabajo y no sabes qué va a pasar acabándose esos 3 meses. Como es de streaming, no sabes si eventualmente vas a recibir dinero por las regalías. Y sin mencionar que hay mucha menos libertad creativa. Antes en series tipo The Office o Modern Family tenían como que grandes salas con, no sé, 10 escritores escribiendo el episodio. Mientras que ahora para las series de streaming, pues no son tantos. Así que obviamente la carga de trabajo es mucho mayor. Obviamente ellos tienen meses diciéndoles de que, por favor, vamos a arreglar esto. Muchísimas empresas no accedieron, no llegaron a un acuerdo, rechazaron estas peticiones. Así que los escritores dijeron, miren, no nos van a hacer caso. Pues bueno, nosotros somos un sindicato, así que vamos a entrar en huelga. Ahora, como les dije, esto no había pasado en los últimos 15 años. Y como saben, yo soy un poquito más grande que ustedes. Así que a mí sí me tocó vivir esa huelga. Fue un momento muy raro en la televisión. Por ejemplo, algo que va a pasar a partir de hoy es que todos estos shows diarios, que son como más o menos en vivo, tipo shows de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel y todos esos, están suspendidos porque no hay escritores para estar haciendo episodios todos los días. Y eso fue algo que se vio mucho por allá del 2007. Por si no lo saben, yo crecí en frontera, entonces a mí me tocaba ver mucha televisión de NBC, ABC, CBS. Entonces pasar de ver un programa nuevo todos los días en la noche o cada semana con Saturday Night Live, literalmente no había nada nuevo porque no había escritores para hacer episodios nuevos. Muchas series las cancelaron, las suspendieron, duraron como 10 episodios o temporadas, que ahorita es lo normal, pero antes duraban 24. Entonces el hecho que había una serie normal que no fuera miniserie de 10 episodios era de que... ¿Qué está pasando? Y bueno, ¿qué tiene que ver Succession con esto que les estoy diciendo? Bueno, un cambio muy notorio que hemos visto es que ya casi no hay series que se estrenen semanalmente. Ahorita la verdad me atrevo a decir que casi el único que lo sigue haciendo es el canal de HBO, porque aunque muchos vemos HBO Max en la aplicación, HBO sigue siendo un canal de televisión de cable. Y por eso cada episodio los estrenan semanalmente, como Succession, Euphoria, House of the Dragon, etc. Y aunque en varias plataformas de streaming sí seguimos teniendo como que estos episodios semanales, la experiencia no es la misma. Por ejemplo, ¿por qué todos los domingos en la noche siempre estamos hablando de House of the Dragon, de Euphoria, de Succession? Cosa que no pasa, por ejemplo, en Bridgerton. Me encanta, la veo, pero yo la veo como que a mi propio ritmo, cuando yo puedo, a la hora que yo quiero. Entonces al momento que yo tuiteo algo, tal vez nadie me va a pelar porque yo me tardé en verla. O ellos capaz no la han visto, entonces no entienden lo que estoy diciendo yo. Como que toda esta experiencia de ver un episodio, comentar sobre ello, se acabó. HBO va a seguir haciendo series y las va a seguir estrenando semanalmente. Gracias a esta huelga de los escritores, siento que va a ser muchísimo más difícil tener episodios de calidad que nos den ganas de sentarnos en la tele o en la compu o en donde sea a verlo semanalmente. Porque si somos honestos, la televisión ya no es como era. Literalmente, streaming desvivió la televisión. Pero bueno, yo creo que tiene que pasar algo muy grande para poder mantener como que esta forma, este sentimiento de ver televisión como ahorita lo estamos teniendo con Succession y lo tuvimos con Breaking Bad, con Game of Thrones, etc. Y si no pasa, siento que ya no lo vamos a tener. Póngame en los comentarios qué piensas tú. Todo esto de que el streaming desvivió la televisión, de la huelga de los escritores, de la conversación online o en persona sobre las series, sobre los episodios. ¿Qué más quisieras aportar de este tema? Que sí nos va a afectar 100% al mundo de televisión, entretenimiento, streaming.